Es un atractivo muy bonito, este de Puebla. Rusia. De Rusia, muy bien. Gracias. Vienes para internacionales. Una máquina más lejos. Atrás, dime. Sí, es la llegada, ¿verdad? Y realmente se podía llamar así, pero no se llama así. El guía. ¿Por qué la empresa Netflix quiere la historia de la hacienda de Chautla entre sus pantallas? ¿Cómo? Ex-hacienda de Chautla. Chautla, ¿quién es Chautla? Así se llama. Ex-hacienda. No se van a comer. ¿Por qué? Creo que sí. Hay muchos perros en Puebla. Sí, en la ciudad. Y en la ciudad de México también. En todo México. Bueno, dices que en Cancún no. En Cancún no tanto. Pero aquí son como... Hay pueblos y pueblos mágicos. Sí. Con las calles llenas de perros. Hay que ponerlos en los tacos. De hecho, muchos, muchos tacos. Dicen que son de perros. Tacos baratos. Sí. Carne gratis. No, no, no. Donde no veas perros en los puestos. Ajá. Esos son de perros. Ajá. No, no somos chinos. Ajá. O coreanos. Sí, no veo la vista. Sí, es la vista con cerro o montaña. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a entrar. La hacienda tiene un lago muy, muy bonito. Hay caminata. Vamos a conocer parte de la hacienda. Vamos a entrar. Ajá. Vas a ver qué te va a gustar. Es un atractivo muy bonito de Puebla. También cualquiera que venga a Puebla no puede dejar de venir a la hacienda de Chal. Vamos a entrar. Sí. Mira, esto es lo que se hace en la hacienda. Tiene cabañas, etc. Ajá. ¿Se paga aquí? Sí, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pesca de trucha. Mira, esto es el cilindro. Aquí estamos. Sí, está grande. Entonces, este es un lago con un castillo. Hay tirolesas. Hay lugares para pescar, para jugar, para cazar, para comer. Bueno, vamos a explorar. Este es el lago. Ya veo el castillo. Una isla de árboles. Sí. Sí, ahí se casan. Sí, de hecho, se utiliza para varios eventos sociales. Quince años, bodas. Quinceañera. Ajá. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo Pato? Bueno, no vamos a pasar a este lado, ¿verdad? Sí. Nos queda mucha gente, no quiero. Ok, de regreso. De regreso. Ah, sí, podemos pasar a la isla. Sí. Bueno, de regreso. Regreso. Qué hermoso este lugar. Sí. Tú siempre me traes a los mejores. Porque Puebla tiene muy bonitos lugares. Sí, aparte, aparte Puebla, el centro también está muy hermoso. Sí. Y te falta todavía por conocer más del centro. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé que sí, he conocido todo. No. Ayer. ¿Sólo una parte? No, es solo una parte. Ah. Está como que lo tradicional y está lo más moderno. Ajá. Se ve muy nuevo. Lo conservan muy bien. Se ve nuevo. Ah, bueno, no es tan grande, pero porque en la mapa vi que es como el castillo está en la mitad. Sí. Sí. En la mapa se ve más grande el parque, el lago, pero es como... Pero de hecho abarcas está por allá. Sí, 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 pero... Hay manantiales pequeñitos, pero tiene manantiales. ¿Qué es eso, manantiales? ¿Dónde nace el agua? Ah, sí, 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 sí. Ah, oh. Ah, oh. Es muy, 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 muy bonita. Sí. Sí. Ah, bueno, digo, ahora no hay agua. No, pero antes salía. Sí. 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 прикольно ¡Suscríbete al canal! Guadalajara, el puerto de Veracruz. Solo Veracruz es bello, dijo quién. Santo Papa. Dijo el Papa, pero antes dijo alguien más. Eso, no, se contaba bien. ¿De España? De España. Bienvenida. Rusia. De Rusia, muy bien. Gracias. Guadalajara, te has traído mexicanos aquí. No es cierto, de todo. Un bonito, un corta hogada. ¿Y allá somos de dónde, joven? De aquí, de Puebla. De Puebla, capital. Muy bien. ¿Y acá, joven, de dónde somos nosotros? De Finlandia. ¿De Finlandia? A Miki Maus. A Miki Maus. A Miki Maus. Toda la intención de tener un centro de negocios y fiestas donde uno de los expresidentes más longevos de la historia de México, sí, pues, locomotora, luz alternativa, lo que fue, difundió más el telégrafo, el inicio infraestructural de Bellas Artes, el ángel de la independencia, decoró reforma con las jacarandas brasileñas, inversiones extranjeras para generar globos económicos. Y él decía, control, paz y progreso. Y duró más de 30 años en el poder. Al principio todo muy bien y al final todo un tirano. ¿Hablemos de quién? ¿Hablemos de quién? Castillo, buenos banquetes, champán, coñal y pláticas de negocios. A un lado de él estaba el dueño de la hacienda. 16 idiomas hablaba este señor. Vamos a seguir la ruta, familia. Continuamos. Vamos a ver quién era el dueño de la hacienda. La próxima explicación. ¿Quién fue el amigo de Porfirio Díaz? Sí, pero para que alguien fuera dueño de esto, sí es muy grande. ¿Qué son esos motores? Vamos a explicarlo. Esperamos tantito, se van a unir más personas. Sí, se puede ver el pescado. Sí, la trucha. No, pero sí está muy grande este lugar. No, que estaba chiquito. Quedan muchas cosas. Esperamos un poquito, un poco más de historia. ¿Qué tan profundo es? Sí, en medio, porque era una barranca. En medio mide 10 metros. Sí, entonces es como que entre más caminas, más profundo, 10 metros. Está bonito, ¿no? Sí. Pues si nos gusta la historia, este recorrido nos va a encantar. Ok. Si se acuerdan que les comenté que el último dueño hablaba, el amigo de Porfirio, ¿cuántos idiomas? Sí, sí. Sí, él fue asistente del Papa Pío IX, tenía maestrados de teología, y cuando vino a heredar lo que sus padres le dejaron, Porfirio Díaz se enteró, oye, ya supiste que llegó el último dueño de la hacienda, Gregorio Eulogio G. Lowe Pizabalsa, va a ser nombrado el primer absobispo del Estado de Oaxaca. Porfirio no dudó en venir, amistarlo, embarrarlo en sus negocios, convirtiéndolo en su traductor y representante ante inversionistas extranjeros. Gregorio Eulogio G. Lowe vivía allá donde vamos a ir ahorita, pero la hacienda se remonta a años mucho más atrás. No sé si en el camino se dieron cuenta que allá arriba hay ruinas. Vamos a pasar a un lado ahorita. 1776, no era México libre, nos llamábamos aún, ¿cómo? Nueva España. La Nueva España, muy bien. Pues sucede que donde hoy es día la colonia La Antigua Tabacalera, ahí nacía Antonia de Pinillo Sanz, era una doncella de la alcurnia, pues sucede que que su padre tenía mucho dinero, era dueño de la antigua tabacalera y pues tenía miedo de que a su hija con sus tantas fortunas que tenían los pretendientes la buscaran por interés económico, no por amor. Que déjenme les cuento que en aquel tiempo cuando una doncella se casaba, el papá le daba el dote, que eran las tierras, el dinero, el marido era quien administraba todo, que porque éramos los inteligentes, los que podíamos hacer crecer el dinero, pero muchas veces les robaban, les robaban y a veces inclusive llegaban y híjole suegro que cree que su hija la arrastró al caballo, pues está muerta, ¿no? Y pues yo soy el viudo, me quedo con todo. Ese tipo de situaciones obligaba que los hacendados o gente de dinero fuera muy caudelosa al buscar a la pareja de su hija, ¿no? Es más, el papá era quien escogía al con quien sería su marido. Y a veces ni con eso era suficiente, aunque eran del mismo nivel social y eran conocidos, siempre pasaban accidentes casuales. Pero don Manuel juró y perjuró que a su hija nadie la iba a buscar por el dinero. Aquel que se fijara en Antonia tenía que ser por amor. Y lo que hizo fue algo muy inteligente de su parte. Viajó a la antigua España, se entrevistó con el rey Carlos III y le pidió de favor que estipulara la herencia de su hija. El rey le dijo, sí, está bien, amigo mío, eran amigos. Empezó a escribir la herencia de Antonia de Pinillos. Solo se puede ver y tocar y administrar y heredar por únicamente mujeres de la familia. Firmado por el rey Carlos III. Aquí mandaban las mujeres, heredaban las mujeres, administraban las mujeres. Y agárrense que sus tierras de Antonia llegaban hasta la falda del Istazíhuatl. Todos los cerros de la selva nevada. Para acá fueron 14 mil hectáreas y se hacía llamar la marquesa de la selva nevada. ¿No se sorprenden? Sí, claro. Otra vez. Todos los cerros. Muchachos, sí, era una mujer muy poderosa. No, pues, nosotros ya subimos mucho. Ya estamos acostumbrados. Todas las semanas estábamos así, subiendo y subiendo y bajando. Ya somos unos expertos. Sí, eso no es nada. El perro ya se escapó. Ah, no, es que, es que, es que, es que, sí. Estas son las finales de lo que queda de hace más de 230 años. Tienen que contarnos para poder registrarnos e ir a la, a la casa grande. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué es la hacienda? ¿La hacienda? Uh-huh. El grupo misión. Vámonos al centro para conocer y tomarnos fotos. Olinque, ¿no? Sí. o sea estas paredes si son parte de la hacienda vieja si lo original esto ya es de 1887 esto ya es del tiempo del portillaco por eso ya se ve más fuerte o de ya 230 años muchachos aquí nos vamos a ver hay un tiempo de 8 minutos para que tomen fotos en los espacios abiertos si alguien requiere de ir al sanitario en la esquina a la izquierda igual si alguien requiere de quizás comprarse un agua, un jugo, una botana o hasta un llavero puede en la tiendita nos vemos aquí 8 minutos pues se ve muy antiguo vamos a tomar fotos creo bueno miren esas piedras eso se ve también antiguo este es el hotel nuevamente si, ese es el hotel no, por favor no haces eso bueno esta es una parte del hotel por acá solo puedes pasar con un guía creo entonces aquí puedes comprar cosas es como mini market lleva por nombre la sagrada infante no tiene autor no tiene fecha no tiene nada se ve muy corrugado el óleo y demasiado maltratada y también el marco es muy austero fíjense que en México y en nuestro país hay muchos lugares vas a un esconvento a una finacoteca y a veces encuentras pinturas anónimas religiosas claro y pues bueno resulta que cuando los franciscanos llegaban a evangelizar por los indígenas se daba cuenta que nuestros indígenas también pintaban escultían que eran artistas natos pero a veces sus pinturas eran más bonitas que inclusive a los mismos españoles a los pintores españoles entonces para evitar puntos de comparación los indígenas no podían poner su nombre en sus obras de arte la pregunta que se formula es si se le conoce como la sagrada infante a este cuadro o a esta representación ¿quiénes son? ¿a quiénes se interpretaron aquí? ahí está la pregunta ¿quién dice yo? ¿quién se lleva el primer punto? díganme esa es la sagrada familia pero la sagrada infante es diferente listo hagan parejas hagan un equipo a ustedes aconsejense digan gente que así no se vale goblear ¿a ver si no? yo sé yo sé que está de volada con los gobles vámonos entonces muchachos esta representación sí es muy producida esto es historia aquí sin embargo ahora sí que es la llave como dicen muchísimos artistas en diferentes materiales tendencias y técnicas lo han pintado aquí nos interpreta el señor Salvador Tarazona un poquito de realismo este maestro de artes originario de Palabera España que vivió mucho tiempo en Guanajuato aquí en nuestro país y pintó esto en el año 1904 se lo pintó a Porfirio Díaz que bonito con razón le quedó bien pero hay ciertos errores históricos pero un trato padelísimo la pregunta es si es una representación conocida la conocemos es este popular es la pregunta ¿cómo se llama esta obra? atrás dime si es la llegada verdad y realmente se podía llamar así pero no se llama así el guía ¿qué opinas de este tour? está bonito el lugar es bonito las explicaciones son muy buenas llegada a los manantiales me voy a poner a chambiar porque fíjense que en lo que es la historia de la hacienda voy bien bien atrasado ya me puse a hablar de otras cosas pero pero pues vamos a la historia de la hacienda ¿se acuerdan que la herencia era una herencia protegida y que solo las mujeres podían verla tocarla y administrarla y todo? si bueno se van a enterar porque la empresa Netflix quiere la historia de la hacienda de Chautla entre sus pantallas pero que ¿quién ¿quién creen que ya se les adelantó? Discovery Channel si llegaron ni hicieron un documental padrísimo se los recomiendo ¿a quién creen que van a ver ahí? sí pues ahí voy a salir ahí voy a salir pero vamos vamos a la parte interesante de la historia de este lugar era el año 1820 un año antes de ser México libre en la iglesia en la iglesia la profesa el sacristán tendía un petate y le decía ahora le muero talma si hay no hay ruido se me entiende ahí se quedaba a dormir por las mañanas se ponía un sombrero de copa se colocaba un saco muy fino guantes y un portafolio salía de la profesa y volteaba de un lado a otro y andaba caminando de arriba para abajo veía como el ejército trigarante marchaba así para allá y para acá comandado por Agustín de Iturbide ahí estaba él pendiente de que si en su camino se encontraba alguien que se veía de dinero se acercaba y le decía hey amigo permítame me presento vengo del viejo mundo Liverpool Inglaterra solo para traerle un fino y hermoso reloj abrí el portafolio anda mira cúmprame uno los mejores relojes de la marca Roskill los tengo yo mi nombre es Thomas Gillow Thomas Gillow era un comerciante de relojes que de la noche a la mañana se convirtió en millonario pues bueno resulta que si era un vendedor callejero el que no tenía ni en donde caerse muerto llegaron dos sujetos y le dijeron mi señor tendrás que acompañarnos él no a no conocer a nadie dijo pues vamos donde ustedes quieran y lo llevaron a una casota grandota que hoy se llama Sambo de los azulejos cien años antes de ser Sambo era la casa de una señora muy bonita como dato curioso ella fue la inspiración de la virgen de la profesa como dato curioso fue muy amiguita de Agustín de Iturbide fue muy amiguita del señor Simón Bolívar fue muy amiguita de Alexander von Humboldt fue muy amiguita no era reamiguera vamos a la sombrita porque ya solo siento vamos a la sombrita venga vamos a seguirle pues esta esta señora ah mire si sabe usted de historia la güera que la güera Rodríguez que hay dos hay dos hay una serie en Netflix que se llama el baile de los 41 esa güera no es esa es la propia pirata la güera original se llamó María Guadalupe Isabela Gertrudis Rodríguez alias la güera Rodríguez pues a los 100 años después de su existencia en Aguascalientes pues un muchacho empezaba a vestirse de mujer y ese muchacho sabía la historia de la güera Rodríguez él se llamó José Calvillo y se vestía como ella y lucía como ella y se autoyamó la güera Rodríguez y como la original güera Rodríguez hacía fiestas para gente de mucho el correal también solo que hacía fiestas para la gente del clóset de la época del porfiriato donde encontraron al yerno de Porfirio Díaz en el famoso baile de los 41 de lo que se viene uno a enterar en los recorridos está impulsada por agua fría que escapa de los mantos acuíferos esta agua fue acumulada durante 20 millones tres de años gracias al deseo de lista sigo aquí he leído para la gente y de la época de la época que estaba teniendo que ya había que se venda arreglar se numa sabiduría de la época de la época que se fue También vemos truchas albinas, las amarillas, las arcoiris, las azules y las de color verdoso Les llamamos truchas salmonadas, una trucha muy parecida al salmón en su carne, tiene 8.3 milagres Chilindrino, qué bonito Y el lobo chilindrino Chilindrino Qué bonito lugar Aparte de la caída del agua hay un tubo que emboca más agua y la mueve hasta el otro lado Lo que estudió el Politécnico dijeron que son 3.452 litros que pueden llegar a la laguna cada hora Es decir, es bastante agua Día y noche, mucha agua se va después a vigos de los campesinos, vigos agrícolas Muchas gracias Dos árboles caídos. Con mucho cuidado, son dos. Bueno, ya regresamos al lago. ¿Qué te parece? Muy bonito. Muy bonito, interesante. Él hace interesante el recorrido. Te hace interesante la historia y todo. Muy divertido también. Sí, de acuerdo, pero tengo hambre. Bueno, ¿qué pasó ahora? ¿Qué ha sucedido? Bueno, puedes contar a la gente en pocas palabras. Nos dieron un tour por el alrededor de la hacienda. Realmente la hacienda es la parte que se está utilizando como hotel. Pudimos entrar solamente a una como placita, como centro de ahí y nos dieron el recorrido contándonos la historia de quién había fundado, quién era el dueño de la hacienda, del castillo. Nos llevaron por los manantiales y ahí terminó el recorrido. El recorrido es muy, muy bonito. Lo hacen en una charla muy amena. Y al final me gustó porque no le pagas al guía, como en otros lados. No te piden una cuota fija para el guía si no es lo que tú quieras aportarles, ¿no? Porque eso es lo que ganan ellos, lo que tú les das. Y terminamos aquí, vamos a conocer el castillo y Misha quiere comer, entonces. ¿Tú cómo? ¿Tú no quieres comer? No, todavía no. ¿Tú no comiste nada? ¿Sí? ¿Qué comiste? ¿No comí nada? ¿Hoy? No. Ya me estás volviendo como tú. Pero no tengo hambre. Yo sí tengo. Bueno, sí, nos contaron una historia sobre esta hacienda y todo eso. Claro que no grabé todo, solo un poquito. Apenas, bueno, es mucho para grabar. Pero tienen que venir para escucharlo. ¿Cómo se llama el chavo Raúl? Busquen a Raúl. El guía Raúl le lo hace muy, muy bonito, muy ameno. Y como si estuvieras, te lo estuviera contando como si fueras. Me imaginé cuando eres niño y te cuentan esas historias. Así, parecido. Y la verdad, búsquenlo. Se llama Raúl. Sí. ¿Cómo se llama este lugar? Es la ex hacienda de Chautla. Está rumbo a San Martín, Texmelucan. A media hora, más o menos, 40 minutos de la ciudad de Puebla. La entrada es de 40 pesos. Sí, el tour también viene con dos perros. De hecho. Sí. Así es el castillo. Sí. Está en el centro del lago. Sí. 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 Está muy hermoso este lugar. Hermosísimo. ¿Ah, quieres ir? Sí. Ay, diablos. Ya no quiero ir en nada. Solo quiero ir a comer y descansar. ¿Qué? Dice solo salida. No, 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 no. Ay, perdón. Ay, perdón. Buenqueño, Castillo, pero estamos subiendo. Bueno, ya quiero irme porque quiero comer y estoy cansado. Cada día caminamos todo el día. Buenas tardes. 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 Y ahora sí, lo remodelaron. Nos retomamos las fotos. La vista. Así vamos al balcón. Eso es lo que te platicaba, que tiene la hacienda que no pudimos entrar. Es un patio muy grande. Se ve más pequeño de abajo. De arriba hacia abajo. Buenas, súper hermosa. Ahora vamos a subir el techo. Y me cansé de quitar cubrebocas. Poner cubrebocas. Qué horror. ¿Y cuándo? ¿Cuándo vas a decir que no los necesitamos? Ah, no lo sé. Y me duelen mis orejas. El próximo año. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Está bien. Ok. Ahí. Ahí está. Lleguen. La bicha. Tiene. a la última parte de este lugar, a una como isla, algo así. También hay patos. Pasamos por acá. Sí, estaría padre de vivir acá. Estoy viviendo, por cierto. Sí, mira. No hay pescaditos. Pero sí, imagínate vivir acá, en esa hacienda. Y antes no había muchos carros. Entonces, más caballos, creo. Patos. Of course. Puedes hacer el grito mexicano. Yo creo que me duele aquí, por el caballo. Oh, sí, demasiado. Ya estamos, por fin, en el último punto. Está una isla. Bueno, déjenme saber qué opinan de este lugar. Ya me cansé de grabar. Dejen likes, dejen comentarios, suscríbanse a mi canal, síguenme en Instagram, y, sí, exacto, lo que dice el pato. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós, exacto. Don't ween. Don't ween. Sí, 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 sí. No, no, no. united Ween el Gracias.